Soy la doctora Débora Rosemena, médico con especialidad en nutrición. En esta serie de recomendaciones que hemos estado preparando sobre las infecciones del coronavirus, queremos hablar un poquito de una de las poblaciones especiales que no nos podemos olvidar de ellas, que son las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Tenemos que entender que ellas son importantes desde el día 1, que la parte de formación del bebé es aproximadamente hasta los 4 meses y bueno, ya sabemos que los 9 meses es la terminación del producto. Es importante entender que la mujer en este periodo tiene demandas especiales porque debe cumplir con sus demandas propias y además formar las demandas del bebé. O sea, tenemos que formar un bebé de todo su sistema hematológico. Por eso es que el hierro es tan importante en este periodo. ¿Y el hierro por qué es importante? El hierro es el componente principal de la hemoglobina y si ustedes saben, la hemoglobina es lo que lleva el oxígeno a los diferentes tejidos. Así que nosotros tenemos que tener una buena hemoglobina para tener una buena oxigenación. Así que este es un nutriente muy importante en este periodo de lactancia, además de la vitamina A, de la vitamina E, de la vitamina C y de tener una dieta sumamente adecuada. Evitar dulces, por favor. Si ustedes quieren no solamente oír sobre las recomendaciones que tenemos para mujeres embarazadas y otros grupos y las necesidades que hay durante la infección de un coronavirus, por favor vean el video completo que tenemos en nuestras redes sociales.